Hola gente de Youtube, y bienvenidos a esta última noticia que he visto sobre el plan del futuro de las cocheras de 4 caminos de Metro Madrid. Hace unas horas, mientras estaba viendo noticias en Twitter, veo esta publicación de nuestro queridísimo César Moedas que comenta lo siguiente. El fin de las cocheras de 4 caminos. Y bien, como podéis ver exactamente en esta publicación, se puede ver perfectamente un enorme muro que tapa por completo toda la entrada de las propias cocheras históricas de Metro Madrid. Ahora me pregunto, ¿se va a hacer ese proyecto pendiente que iban a soterrar las cocheras? ¿O van a reformar las cocheras para hacer un museo? Las preguntas son muchas y lo que se ve ahí, también son muchos rumores que podría ser el fin de las cocheras o más bien, que podría pasar a ser reformada y convertirla como en las cocheras de ventas. Aún no se sabe. Lo más probable es que se soterrara al fin del cabo cosa que no debería de pasar en tal cochera, he aquí mi etiqueta sobre todo esto. Lo que nos estamos cargando forma parte de nuestro antepasado, lo que tiremos y reemplacemos, poco podrá ser útil. Deberíamos conservar las cosas más valiosas y sobre todo tener una parte del pasado para así mostrar nuestra historia y nuestra evolución. Y esto fue todo, si te gustó el video, comparte, disfruta y delique si quieres ver más informaciones curiosas o directamente más contenido. Muchas gracias y buen viaje.